hola que tal a todos y a todas sed bienvenidos a mi canal un día más esta semana si o si tenía que enseñaros un haul de compritas de aliexpress porque bueno son del 11 del 11 de las rebajas de noviembre de aliexpress que hay pedidos que todavía no me han llegado a fecha de hoy y no quiero enseñaros esto cuando haya pasado un año y se me junte con el próximo 11 del 11 así que os voy a enseñar las cositas y a ver qué os parece que yo sé que los vídeos de aliexpress os gustan mucho a que si me equivoco mirad vamos a verlo los tengo todos aquí reunidos y voy a enseñaros lo uno bruno como veis no es tampoco demasiado vale no no se va a hacer este vídeo muy muy eterno ya veis que no para el tema de la resina me he comprado unos cuantos moldes este es para hacer anillos en varios oye pues es un molde bastante bueno tiene bastante silicona por así decirlo entonces nada aquí echamos echamos la resina y mirad pues eso un molde para hacer anillos tengo ganas de usarlo siguiendo esta línea pues esto es un molde para hacer un marca páginas pero este sí que es bastante más blandurro y que otro molde tenía aquí este es para hacer agenditas tamaño pues no sé qué tamaño tiene a 6 creo que es las medidas son para tapas de 17,5 x 10,6 aproximadamente es un tamaño así que me gusta habrá que probar a ver qué sale pues nada esto con la resina y luego he comprado también este otro molde y otro de un marquito que todavía no me ha llegado a ver si me llega este pues no sé qué tal irá con resina si no con pasta de esta blanda pero mirad qué chulada de molde para hacer filigranas para nuestros álbumes y decoraciones varias también he comprado cadenitas he comprado la verde menta la azul en rosa veis cadenitas de bolitas y luego un mix de colores son de este tamaño que es 11 centímetros y medio de largas vale 11 centímetros y medio de cadenita ya llevan su cierre vale es la cadenita pero viene con su cierre he comprado bolitas de estas para colgar también de los lomos de tienen un poco de peluchillo y las he comprado en rosa y en tono así blanco pero ya las tengo guardadas he comprado esquineras de estas y de estas que son minis muy muy chiquititas y la verdad es que quedan muy guays lo que pasa que la tapa no puede ser demasiado gorda porque si no no entran en el grosor también he comprado estos cacharritos para hacer adornos colgarlos de lomo o de alguna cosa son como una especie de camafeos mi idea es recortar trocitos de papel u otro tipo de adornos y ponerlos ahí y para que son de 14 les había de 16 me parece de 12 de 18 de diámetro y he cogido pues mirad en dorado en oro rosa en este vintage en bronce y este otro que es es plata pero no me acuerdo muy bien pero no la plata brillante una plata más antigua más envejecida y luego he comprado si lo encuentro aquí los cabuchones para hacer la terminación vale ya os digo que hay varias medidas y también varias medidas de cabuchones de cristal bueno yo creo que esto es plastiquir a ver que ni los he sacado ni los he tocado ni nada de nada si yo creo que es resina de esta endurecida es un cristal y esto pues pues a ver coges el roquelas un circulito con de papel de scrap lo pegas y luego pegas este y queda perfecto mirad y entonces pues te queda un adorno muy chulo similar a los que saca las diseñadoras pero más artesano todavía he comprado estos colgantes palomo que son mapas son planos veráis veis son planos por detrás y por aquí mejor lo abro para que lo veáis mejor vale ya veis es un mapamundi super chulo y por la trasera es plano hueco y luego he cogido estos otros que son ya lo estáis viendo bien son plumas en tonos bronce siguiendo con cosas metálicas me he comprado esto estos pomos pues eso para colocarlos en algún álbum o en alguna cajita lo que queráis de estas cosas hay que tener en casa porque nunca sabes cuando las vas a utilizar y por último en cositas de estas de metal me he comprado estos cierres que vienen con sus tornillitos voy a sacar uno mirad ah no son cierres son bisagras pensé que eran cierres y son bisagras oye pues que chulo unas bisagras de estas que no me enfoca ahí mirad que chulas están muy ornamentadas son muy chulas y esto en cuanto a las cosas metálicas stencils de estos pequeñitos vale son muy muy pequeños mirad mis manos esto es chiquitín pues he cogido este de pared y este que tiene pues estrellitas flechitas unos relojes veis chulo también me gusta son muy blanditos bueno para un apaño vale y además son súper baratitos así mirad menudo pedazo paquete de colgantes de cruces ahora para las comuniones un tonazo de cruces roqueles este roquel es una maleta veis aquí se hace de una pieza parece y te queda una maletita así súper miniatura una maletita de de 5 por de 5 por 3 y medio pero bueno oye para una mesa dulce o no sé puede quedar muy chula de temática de viajes o algo así se me ocurre vamos ya veremos un alfabeto chiquitito con esta tipografía así tan divertida y nada miden estas letritas miden nada nada un centímetro y medio por un centímetro y medio oye para algo así pequeñín pues ya vale uy unos anillos de boda unas alianzas vamos a ver ahí las tenéis alianzas de boda no así van unos corazones muy monas y de tamaño para que os hagáis una idea que esto es muy importante 5 centímetros y medio por por 2 centímetros y medio o sea no son muy grandes pero tampoco son muy pequeñas luego he comprado esto que son para hacer lacitos hay 4 tamaños de lacitos esto es muy muy pequeñín como estáis viendo mirad la referencia de mi mano chiquitito pero bueno para hacer lacitos pequeños o algún detallito pues también me gusta me he cogido este sello de estos gnomos que no he estrenado igual el año que viene para hacer alguna postal veis son súper bonitos me encantan me enamoraron no me costaron muy baratos y además viene con sus troqueles y más o menos pues ya os digo que que esto con el troquel mide 9 centímetros por 8 o sea que tampoco es muy grande ya veis una cosillana pero pero son muy cookies me he cogido esto como el rollo vintage también me gusta y este más que está relacionado con el café y me encantaron y me los compré porque dije bueno algún día haré algo relacionado con el café o para decorar el álbum del café que hice con la primera colaboración que hice con la tienda de las manualidades ¿os acordáis del álbum del café y el té? pues para decorar ese álbum que todavía no le he pegado las fotos pues mirad y es que además son como de papel vegetal o sea que quedarán medio transparentes y oye y encima de una foto tiene que quedar súper chulo mira máquinas de café tazas números oye son preciosos y además se repiten varias veces así que no te va a dar pena quedarte sin ello mira este que bonito amo el café oye una calidad ay que bonito esto nada que son muy bonitos que me han gustado mucho y había de muchas cosas y aparte el café había de flores mariposas y pintas pintas o sea que estos merecen la pena bueno pues aquí dentro tengo este pedazo de abecedario que ya le he estrenado todavía no lo habéis visto pero ya le he estrenado y hace unas letras de este estilo y me parecen muy chulas porque además son finas y grandes y troquela muy bien que ya lo he comprobado y miden pues pues cuatro centímetros de alto de ancho pues depende de la letra un centímetro o centímetro sí centímetro por cuatro y son muy guays y luego están los números a juego veis con esta esta tipografía tan chula tan moderna oye que me han gustado mucho y creo que aquí tengo algún trozo troquelado para que veáis esto me lo han enviado gratis que pone Merry Christmas no sé ni lo que pone sí Merry Christmas es un regalo del chino mirad pues estos son los números no sé que sea a ver mirad el cinco por ejemplo veis es súper fino súper súper fino súper delicado el número y me encanta me encanta cómo queda veis aquí tengo un montón de numeritos muy muy guay este troquel me gustó muchísimo los venden por separado por un lado las letras y por otro lado los números y para terminar este haul aliexpressero os voy a enseñar esto de aquí que también me ha gustado mucho es el troquel también lo venden por separado por un lado está el sello y por otro lado está el troquel mirad es de de esto de flores una coronilla de estas de flores mirad que mona una atrapa sueños eso que no me salía es una atrapa sueños súper chulo con su troquel a juego para hacerlo tal que así a ver que es que no lo estáis viendo os lo voy a enseñar porque es muy muy bonito a ver si os gusta mirad ahora veis mejor es muy bonito este atrapa sueños y entonces a ver en teoría yo no lo he probado pero tiene que encajar perfectamente es al revés claro si si encaja perfectamente en el hueco pues nada muy bonito ya veremos como lo usamos y donde lo ponemos y nada más por hoy yo ya me despido pero antes quiero deciros unas cositas esas que dicen todas las youtubers que si os ha gustado este vídeo le deis al like deditos arriba que si nos no estáis suscritas suscribiros al canal que es gratis es gratis suscribiros que así ayuda de esta manera ayudáis a los creadores de contenido o sea a la MOA y por otro lado si no queréis perderos nada le dais a la campanita que se supone que youtube te avisa de que hay un nuevo vídeo de tu canal preferido y ya está pues eso ya sabéis que a mí estas cosas no me gusta decirlas pero en el vídeo de hoy pues me ha apetecido así que nada más ya me despido besucos cucos para todas y todos adiós y todos y todos y todos ¡Gracias!